Esos pantalones que les dije son gotas Ahora vamos, estamos en la zona de Omotesando, vamos a ir a Omotesando Hills Entonces vamos a cruzar aquí un importante cruce Hay una plaza ahí que se llama Tokio Plaza Omotesando, están las principales marcas y boutiques a nivel mundial están aquí Bueno, eso creo Por allá esas callecitas nos tocó caminar otra vez y la verdad fue de lo que más nos gustó Ahorita vamos a caminar para allá Pero esta zona está bien, bien interesante Creo que no nos van a dejar sacar fotos ni video Entonces bueno, esto es lo más que les puedo enseñar Ahorita vamos a dar una vuelta y ya les damos nuestros comentarios Pues ya salimos de la plaza La verdad es que se nos hizo como muy insípida Las boutiques si son de las más fifiris a nivel mundial Pero no, la verdad es que vamos a ir ahorita a otra zona que habíamos ido Que nos gustó mucho más Entonces vamos a dar una vuelta a las callecitas aquí atrás de Omotesando Hills Que hay como boutiques también independientes Pero mucho más interesantes Pero mucho más interesantes Vamos a darle y después vamos a rematar con esa Esa Moma Design Store y otras tiendas que se ve Se ve prometedor ese lugar Entonces vamos a darle A las callecitas A las callecitas Para acá Y aquí enfrente estamos viendo Una marca que se llama México 66 O un modelo Es el modelo Ah claro, es el modelo de los tenis Ahora ya hay más boutiques Todas estas calles están llenas de boutiques de diseñadores Y de tiendas Muy como exclusivas Podría ser la palabra Selectas La verdad es que están muy padres Todas estas callecitas nos gustan Lo más padre de esta zona Bueno, lo que más me gusta a mí Es que son tiendas de diseñadores Hay como más locales Son japoneses Pero vean también Le echan muchas ganas a la arquitectura O a la tiendita O sea, todo el diseño de la tienda también está bien padre Y este es un barrio Donde ya no hay tanta gente O sea, que ya es como venir a buscar cosas muy específicas Y son boutiques muy chiquititas Pero tienen este concepto cada una de ellas Y lo padre también es caminar en las callecitas Estas ya están más calladas Y pueden encontrar zapatos Zapatos, bolsas, ropa Diferentes cosas O dar simplemente una vueltecita por aquí Que está padre aquí Las casitas Se siente un barrio no tan como avenida o mall Sino que ya está mucho más Es más exclusivo Aquí hay otra tienda Es como una estética Pero vean, está toda como temática Vean qué bonito Aquí está Aquí estos son los precios Digo para que vean ¿Cuánto les costaría aquí un corte? 6.000 yenes Color 6.000 yenes Luces Permanente Tratamiento Extensiones El yoka Vean, esta casa ya está más americanizada Pero todo está perfectamente pintado Esta es otra Hay algunos vacíos Hay ropa usada Si quieren venir aquí Hay ropa usada Si quieren también pueden Su presupuesto está para eso Pues aquí pueden encontrar algo Pero vean La limpieza de las calles es impresionante Este es de estética Padre 2 Lo metasando Me echan muchas ganitas El corte igual vale 6.300 yenes Vean, aquí hay más gente Aquí hay una tienda Billionaire Voice Club De Japón Como gorras Playeras Fashionistas Para hombre Vean Las Vending Machines Acá hay otras boutiques No puede faltar El Family Mart Un Family Mart Para refrescarse Comer algo También hay muchas boutiques Para hombre Eso está padre Hay mucha ropa Hay mucha ropa para hombres Miren, hay bolsas Aquí está de moda que los hombres traigan bolsa o mochilita Pero más tirándole a bolsa Hay de diferentes diseños Hay otra Hay mucha ropa para mujer japonesa Brand collection Tenis Playeras Playeras Gorras Esta es Tile and Play Great Yard Si ustedes ya conocen estas tiendas de otros países Díganos Parecían Playeritas Están baratitas Valen Dos cien Como dos mil yenes Setecientos yenes Estaba padre Está Vending Machine Ya No se las enseñamos Muy rápido Aquí Hay otra tienda Second Street Shop Esta ropa usada También Otra opción Para los que Quieran Este Probarla Nunca hemos entrado Pero hay ropa de diseñador Importada Y casual También Esa es Es otra opción Para Para bolsillos reducidos Aquí Es de uñas Uñitas Sin coco Se llama Y estampitas V-Site Label Ice Watch Bien Está la tienda Hirsinger Salón de museo Chocolate Más ropa Acá Ah Esta padre Esta ropa Esta ropa Es ropa Es volme Es para correr Pero así Correr Todo fashion Tenis X-Lash Los Ángeles Supra Flamingo Ah Y los hot cakes Deliciosos Young Yard Miren Hay diferentes cosas Padres Si les encanta la moda Pues aquí es un buen lugar X-Girl Is Number One Harajuku Building Vean Si quieren vestir así Todas niñitas Aquí también hay ropa Accesorios Ah Sombreros Volcadot Chelsea Ok Para cortes de cabello Fashionistas Fashionistas Más ropa Desde mil yenes Mil ochenta Mil ochenta yenes Un kimono Quiero comprar un kimono Ships Ahí está Ships De mujer Y de hombre Hay souvenirs Adentro hay muñequitos Bonitos También Le echan muchas ganas Aquí a sus tiendas E-M-S-Y-M También Vean Está padre Happy socks Gargancetas Bolsas Canciones Vean ese perro Ted Baker London Qué bonito Esta tienda está padre Sí le echaron ganas Vean Tiene el metro de Londres Neera Florin Bookmark Libros Librerías bonitas Verías bonitas Después Tornado Mart High Street Ropa para hombre Está padre Ah Los food trucks Vean Aquí vamos a comer Ahorita en uno de estos Aquí está el food truck Todo fancy Mucho mejor No Esta zona Sí Esta zona Está muy padre Muy bueno Mejor que Los que nos gusta El diseño Y Está padre Ahorita vamos a ir Al MoMA Design Store A la tiendita Del museo Vamos a ver Qué Qué hay por ahí Seguimos en Nomotezando Ya fuimos A los callejoncitos Que son nuestros favoritos Y ahorita vamos a la tienda De MoMA Seguimos en la zona De Omotezando Y esta es otra plaza Que se llama Yire Y hay igual Chanel Diendas así Carísimas Está Chanel Con ropa Con ropa muy acá Miren vean el diseño Está bien padre El negro con una estructura plateada Dentro Hay otra marca que se llama Delbo Delbo Ami Alexandre Alexandre Matu Isi Y también es Con tiendas Muy acá Vean Nosotros vamos al MoMA Y de paso A la tienda del MoMA Y de paso Aprovechamos para Babear aquí Hay ropa Hay una buena ropa De hombre Aquí si los hombres Tienen tiendas Para Comprar de todo Zapatos Chamarras Mantalones Vean Kenzo Esta es la tienda de Kenzo Y aquí Aquí Esta es la de Y esta es la tienda del MoMA Vamos a ver que se nos pega aquí O le hay algo padre El MoMA es Museum of Modern Art Esta es la abreviatura Bueno Conclusiones de esta placita Está Está bonita Y La tienda del Museo Del MoMA Está Está bien Este Hay de todo tipo de De precios Pero son cositas Así como Tipo de recuerditos De Museo de Arte Moderno Curiosidades Entonces Si ustedes quieren Comprar algo ahí Pues Hay de diferentes Presupuestos O si quieren venir a Chanel Bueno pues también Es el último grito De la moda Está Aquí En Tokio Coache Coache Y el Espresso En Poli Armani Apple Vean los trajes De los trabajadores Los pantalones Son como Wangos Bueno Si pueden Vamos a enfocarlos Son los grises De ahí adelante Son como Bombachos Todos bombachotes Y bueno Entramos Regresamos A la zonita De boutiques Y para dar Otra vuelta Y el Starbucks Café No puede faltar Es de los pantalones Que les dije Fangotes Acá Es una estética Ay nanita Casi me atropellan Si son rudos Aquí Voy a hacer para acá Sarutaki Coffee Toda esta zona Es humedosando Recuerda Hay más tienditas Este Boutiques Barbacoa Churrasquería Para los que quieran Una carne Que puede ser Ay las florerías Están muy bonitas Todas chiquitas Copenhagen Flying Tiger Hay tiendas Europeas Tiendas Asiáticas Y todo Hashi Palitos Chinos Esos son los taxis Están muy bonitos Ah si Muy malos Y ahora Vamos Para acá Les decía También hay muchos Accesorios Para hombre Flying Tiger Nunca lo habíamos visto Creo que es como De cosas Para la casa De Dinamarca Si están Está lleno Tiene mucha gente Aunque es famoso Para tomar el té Alegreto Que rico huele Huele bien rico Ahora huele a comida Sabrosa En los kimonos Si quieren comprar Un kimono Aquí Es la tienda Indicada Para hombre Para mujer Esta tienda Londinense France France And Evans No puede faltar Un family mart Un family mart Para todos Los bolsillos Camuro Lentes Japoneses Lofa Mercedes Benz Salad Stop Puedes crear Tu propia Ensalada Ensalada Y ya salimos Otra vez A la calle Principal Aquí está Hugo Boss De Expreso Armani Como habíamos visto Gushi Y la famosísima Apple Store Entonces vamos a continuar Nuestra travesía Por Omote Sando Aquí está La entrada Al metro Omote Sando Y Nosotros vamos a ir A una zona Que está Más adelante Que Tiene Un Parking De Food Trucks Food Trucks Y ahí es donde vamos a comer Miren Esta es una zona De fumadores Esta es una área Solo para fumar La gente no puede fumar En la calle Más que en estas áreas Los fuman Chus Ahí es donde se reúnen Nosotros vamos Para allá Ay no sé Que lado está más padre Vamos a cruzar Inda hacia acá Y vamos a hacer un paneo Para que vean El otro lado Ahora del otro lado De aquí Por allá Está el metro Como que sando Entonces salimos Y caminamos Un poco Media cuadra Hasta llegar a Comune Que es una zona De Food Trucks Que es una zona ¡Suscríbete! Bueno, para aquellos que han ido a los food trucks de la Roma, pues es similar. De la Ciudad de México. Ajá, de la Ciudad de México. La colonia de Roma en la Ciudad de México. Hay varios puestos con diferentes snacks, cervezas, comida alemana. Es para venir y comer algo rápido, sencillo y estar aquí disfrutando al aire libre. Hoy hace un poco de frío, pero de todas formas está padre. Miren, si quieren tomar algo, una chelita, pero es más como comida accidental. Esa es la sakuras, y ahí vienen, ya casi están aquí. Miren, hay Thai curry, hay comida del mar, comida vegetariana. Hay currywurst. Alemana. Bueno, saludos desde el área de food truck de Otonomabachi. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!